Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que Diosdado Cabello vuelve a salir si señoras y señores el meón del furrial se expresó en contra de María Corina en contra de los planes para que ella sea presidente yo creo que escuchen lo que dice el meón del furrial y ya volvemos que esta señora en su enfermiza posición de complejo de superioridad diga que lo que ella no haga es tramposo bueno, vea el que quiera saber cómo actúan ellos, vean lo que hizo Sumat en la primaria ahí está el resultado de cómo ellos hacen las cosas que 600 mil votos lo transformaron primero en 2 millones, después en 3 millones no sé cuánto irán a seguir sumando, parece que todavía están votando por eso ellos son muy inteligentes, vean lo cierto y leen es que aquí va a haber elecciones este año y puedo garantizarte que esa señora no será parte como candidata de las elecciones y hay una decisión, como dicen los abogados, cosa juzgada y no hay más nada que discutir, cosa juzgada no es que vaya a llorar al valle porque en el valle no la quieren no, no, que se vaya a llorar por otro lado, para el country club será pero aquí no, aquí va a haber elecciones sin ella y va a haber elecciones y este pueblo va a participar y va a elegir al nuevo presidente de Venezuela bien, como lo escucharon señores y señores ahí está Diosdado Cabello Rondón, el millón del furrial usando la misma retórica de siempre catalogó a María Corina Machado de ser una persona arrogante yo diría pongamos eso en una balanza en tres segundos, dime allí en la caja de comentarios quién es más arrogante para ti Diosdado Cabello o María Corina Machado porque él dice que ella es arrogante porque sin su candidatura no puede haber elecciones presidenciales en Venezuela en ese contexto el millón del furrial aseguró que no hay ni una sola oportunidad de que esa señora vaya a participar en las próximas elecciones en Venezuela no solo en esta, en la próxima tampoco son pataletas de niño consentido aquí habrá elecciones sin ella sobre María Corina Machado cuando ella dice con su arrogancia que sin ella no puede haber elecciones en Venezuela cualquier acción sin ella la va a calificar de mal en este país habrá elecciones este año cuando lo diga el CNE esa fue la excusa planteada por Diosdado Cabello tratando de hablar de justicia ahora sí son autónomos los poderes y ahora es el CNE quien va a decidir sin embargo lo curioso es que detrás del CNE está Jorge Rodríguez y está todo el régimen y nadie le compra el cuento por mucho que lo repitan nadie lo va a creer ahora vamos al punto de la arrogancia hay algunos opositores que creen que María Corina ya debería haber nombrado sustituto ¿usted cree que es el tiempo de nombrar sustituto? ¿usted cree que justo ahora es el momento de nombrar sustituto? otros preguntan ¿por qué María Corina no ha llamado a la gente en las calles? se lo explico si María Corina llama a las calles ella va presa de una porque el régimen con ese cuento del magnicidio y con eso de que no quieren guarimba y lo demás lo que irían es por la cabeza María Corina y nosotros no podemos darle esa opción sin embargo si algo nace y escúcheme bien todos los de resistencia a Venezuela si algo nace tiene que ser bien organizado bien coordinado bien planificado y tiene que ser del pueblo mismo que nazca la expresión de salir a defender a María Corina porque vuelvo y repito no puede haber un mensaje directo en María Corina hacia las calles porque automáticamente va presa y eso es lo que el régimen quiere ahora si nace de la expresión popular ahora si es el mismo pueblo el que toma la decisión así como surgió el Caracaso surgió sin programar mucho sin tanta cosa simplemente se aumentó la gasolina se aumentó el pasaje y la gente se arrechó y bajó de los cerros y hicieron el desmadre lo mismo podría pasar el régimen sigue apostando a que ellos no van a dar el brazo a torcer María Corina también hasta el punto de que no hay calendario electoral otra vez volvieron a aplazar supuestamente para el 27 de febrero para el 29 de febrero van a aplazar la decisión de marcar cuándo van a ser las nuevas elecciones de dar un calendario electoral lo que estaba pautado para hoy no se va a poder hacer ya ellos lo pusieron ahora supuestamente para el 29 o días posteriores al 29 esa es la idea de ellos entonces ellos quieren jugar al desgaste el desgaste significa que el pueblo venezolano se canse de esperar se canse de ver la inacción por un lado y por el otro y diga al final ¿sabe qué? métanos al que quiera meter métanos a Rosales pues votamos por Rosales el conde de Huacharo votamos por el conde de Huacharo y eso no lo podemos permitir nosotros no podemos caer en el juego del desgaste todos tenemos que estar unidos en el mismo mensaje con María Corina hasta el final duélale a quien le duela caiga a quien caiga hay que seguir hasta el final señoras y señores las redes sociales se han expresado de esto que ha dicho Diosdado Betty le dice a Diosdado no es mucho más grande tiene dignidad ella tiene valores y principios lo que a ti te falta Diosdado Martin Schmeiden dice importantísimo a la noticia de primer interés mundial las quejas de Diosdado Luisa Baleta pone aquí un gráfico y dice tiene a Diosdado durmiendo y el cerebro le pregunta ¿y vas a dormir? sí, cállate que estará siendo María Corina y se queda con los ojos abiertos estilo Homero Simpson definitivamente Diosdado no duerme tranquilo él solamente piensa en María Corina María Corina para acá María Corina para allá aquí está ese cumple eso ¿verdad? que les quita el sueño ¿no? definitivamente la pesadilla del régimen se llama María Corina Machado Edward C dice uff las cosas que uno tiene que escuchar de este tipo de este ser que no es arrogante ni se cree más que nadie Dios mío ¿hasta cuándo no lo tenemos que calar los venezolanos decentes? a Diosdado por supuesto ¿no? Traffic Valencia replica y dice aquí lo único que no va a participar en las elecciones es el colombiano bueno Emily Peña Mogollón dice lo más seguro es que hoy no pueda dormir María Corina pobrecita por todo esto que dijo Diosdado me encanta leerlo a ustedes Oscar Castro Durán dice Diosdado es un pusilánime acomplejado estoy de acuerdo contigo Oscar Mildred de Gregorio dice ay Diosdado lo que viene es más grande de lo que ustedes piensan buena esa Mildred buena esa Emily Impilla Mogollón esto es la ley del espejo según lo llaman así es los que no van para el baile son ellos José Luis Rosales esta gente solo va a hablar de María Corina Machado definitivamente los tiene locos así es José Luis Alexis Ruiz dice esto es una noticia del creador de No Hay Primarias ah recuerdan que Diosdado había dicho que no iban a haber primarias y se hicieron y que se iban a caer a golpes en las primarias y no pasó oye definitivamente y que iban a votar tres personas y le dimos una paliza bueno ahí está no comparado al referendo que ellos hicieron eso si de un chiste no votaron ni 600 mil personas échale pluma y dijeron que sacaron 10 millones y medio definitivamente ellos lo que están es enculillaos esa es la palabra enculillaos con esto me despido señores y señores déjenme en su comentario en la caja de comentarios como siempre un abrazo rompen costillas los quiero mucho vuelvo y repito sopecen en una balanza quien es el la persona más arrogante en uno adiosado cabello y en el otro María Corina Machado dime quien y justifica la respuesta te parece bueno bendiciones no olvides visitar autodactamillonarios.com hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video